Cuando te quiero ser, cuando estás, mi buen Jesús no me dejarás. Siempre amoroso me sostendrás, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cercas tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cercas tú estás, mi buen Jesús. Y tu presencia muy dulce, paz por tristeza siempre me das. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cercas tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cercas tú estás, mi buen Salvador. Cercas tú estás, mi buen Salvador.